La Comisión Parque Histórico de la Manzana Navarro realizó el pasado 29 de agosto la plantación de un Celtistala, árbol nativo americano. El objetivo de la iniciativa fue dejar testimonio de las preexistencias de flora originaria en nuestra ciudad. El acto se realizó en el predio de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Mar del Plata, declarado Reserva Forestal por el municipio de General Poirredón. De la jornada participaron autoridades y trabajadores de la universidad, del municipio, alumnos del Jardín Maternal e integrantes de la organización mapuche Cayantú, quienes realizaron una ceremonia de agradecimiento a la Madre Tierra. Todos sabemos que existe una fuerte presión inmobiliaria y especulativa en torno a la tierra. La tierra no solamente constituye un bien, sino que también constituye un derecho. Y en ese sentido, todo lo que podamos hacer como universidad para preservar la tierra como un espacio común, como un bien común para todos nosotros, me parece que es sumamente importante que la universidad esté participando y apoyando la defensa de los espacios públicos. El plan que se está organizando es un plan que se desarrolla de manera multiactoral. La universidad es un actor principal, importante, pero hay otros actores que también están en diálogo y la idea es preservar esto como un espacio público y mejorarlo a partir de la reforestación o plantación de nuevas especies y la señalización de todas las especies existentes. Porque esto se ha declarado a nivel municipal como una reserva forestal dado el valor patrimonial de las especies que aquí se encuentran. Bueno, esto es una actividad que se forma porque nosotros nos pidieron plantar un tala. Somos del área de espacios verdes, bueno, de la municipalidad, y nos hicieron el pedido de un tala cuando nos encontramos en un lugar con plantas muy grandes, con plantas que son parte de un gran patrimonio forestal de la ciudad. Entonces dijimos, no, bueno, vamos a poner en valor un poquito el espacio que se está terminando acá. Y bueno, en conjunto con la universidad, con varias áreas de la universidad, fundamentalmente con la biblioteca central de la universidad, decidimos formar una comisión y en esa comisión se logró llegar al día de hoy, que es el 29 de agosto, Día Nacional del Árbol, en la plantación de un tala. En conjunto con los ideadores de esto, que fue una agrupación CAIANTÚ, que son originarios, que son los que hicieron la propuesta de la plantación en primer momento. Así que, en conjunto con el Jardín de Infantes, con la Escuela Municipal de Jardinería, de Formación Profesional y Espacios Verdes, se logra hacer esta plantación. Es una apuesta en valor del lugar y un comienzo. Recibimos una nota desde la asociación CAIANTÚ, como contaba Gabriel, con la petición de la plantación de un tala. Y bueno, nosotros, como dijo Gabriel, articulamos de venir y ver el lugar, el predio. No dar el ejemplar, así porque así, para ver quién lo va a cuidar y cómo va a ser. Así que concretamos una primera reunión, que nos juntamos con la gente de la universidad y con la asociación CAIANTÚ. Y bueno, cuando llegamos acá nos encontramos que no solo era plantar un árbol, sino decidimos relevar todas las especies del lugar, que es una de las cosas que vamos a hacer hoy. Poner a su mayoría de las especies un cartel que identifique la especie, ya que estamos hablando de especies de más de 100 años. ¡Gracias!